Buenos días, interrumpimos nuestra programación para darle a conocer la sentencia del soldado Bradley Manning en el caso de la filtración de documentos a la organización Wikileaks. Les saluda desde Washington, Ione Molinares, en una corte militar en el estado de Maryland. La jueza Denise Lynn acaba de emitir la sentencia para Bradley Manning, acusado de filtrar estos documentos, casi 750 mil documentos, y la jueza indica que tendrá 35 años de prisión adicional a esto. Su rango será reducido y ya no podrá recibir pago ni beneficios, además saldrá del ejército. Esto es la sentencia que acaba de emitir la jueza Denise Lynn en esta corte militar en donde Bradley Manning se le ha venido realizando este juicio por la filtración de documentos. Manning, de 25 años, ya fue declarado culpable de la mayoría de los cargos, aunque fue absuelto del cargo más importante de ayudar al enemigo que acarreaba la cadena perpetua. La fiscalía había pedido 60 años de 90 años posibles debido al número de cargos, pero la defensa estaba pidiendo una reducción de la pena, incluso decir, y había ofrecido incluso, que Manning pudiera cumplir la mitad de la sentencia y eventualmente pedir una libertad bajo palabra. Pero la jueza entonces, Denise Lynn, acaba de dictaminarle 35 años de prisión, con lo que Bradley, de 25 años, estaría saliendo de la cárcel alrededor de los 60 años aproximadamente, si es que no hay algún cambio en la condena. Puede llegar a apelar en la corte criminal de apelaciones del ejército, pero este ha sido considerado uno de los casos más grandes de filtraciones dentro del ejército. Les saluda Yoren Molinares desde Washington y continuamos con la programación regular de CNN en español y seguiremos ampliando con nuestra programación los detalles de este juicio. Muchas gracias.